...un hogar del 60% más vulnerable, tendrá un bono de 50.000 pesos por familia. Era el bono COVID, uno de los primeros beneficios de la pandemia, salvavidas para las familias más vulnerables, que entró en vigencia en marzo del 2022, pero que hoy está siendo cuestionado, luego de percatarse que la lista de beneficiarios incluía a funcionarios públicos y personas fallecidas. Yo lo recibí contenta porque me lo dieron, pero pasa lo siguiente, que tienen que ver la gente que está viva, la que está bien. Totalmente ridículo y así mismo gente muerta ha ido a votar también. Pasa aquí nomás esto, en esta sociedad. Un informe de la Contraloría reveló el pago irregular de estos beneficios a personas que no cumplían con los requisitos, un gasto que supera los 5.000 millones de pesos, entrega que coordinó el Ministerio de Desarrollo Social. Se estableció que la Subsecretaría de Evaluación Social envió al IPS como beneficiarios del ingreso familiar de emergencia un total de 60 personas que se encontraban fallecidas al momento de la determinación del beneficio. Pero además se suman 43 concejales en ejercicio que recibieron de manera irregular el pago de este bono y 398 personas que presentaban RUN inválidos ante el registro civil. El ministerio respondió mediante un comunicado. Dicha información tiene rezagos naturales y pudo no reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal. Más de un millón 500 mil bonos fueron entregados en ayuda de las familias chilenas, un beneficio que aportó en un momento duro de la pandemia, pero que se ensucia por los particulares resultados del informe. Me imagino que esta lista va a ser pública y uno invita obviamente a las autoridades a hacer devolución de estos recursos. A lo mejor algunos por situación económica difícil, dura, no van a tener los recursos económicos para poder devolver esa plata, entonces va a haber que buscar una solución. La Contraloría dio un plazo de 60 días para que el organismo encargado de efectuar los pagos encuentre la fórmula para recuperar el dinero que fue entregado de manera errónea, cobrar a las familias de los fallecidos y a los concejales cuyas identidades permanecen en reserva será una tarea del Instituto de Previsión Social.